Pepperoni con queso, una skin que ha salido hace poco disponible para todas las plataformas La mejor skin de Rainbow Sheets llamada Pepperoni con queso Si, un cabecido con una pizza en la cabeza ha salido a Rainbow Sheets Como digo, la mejor skin de RSEC actualmente Y ahora a continuación voy a grabar un gameplay con ella Vais a ver un pedazo de gameplay con ella porque la verdad es que su cabeza es más grande que la que estáis viendo ahora mismo en pantalla Literalmente, el trozo de pizza se cae y se mueve Yo es que flipo, como digo, la mejor skin de Rainbow Sheets Dejar un fuerte me gusta y ponerme en los comentarios si pensáis que es la mejor skin de Rainbow Sheets También os digo de que si os mola este vídeo Un like se agradece, una pedazo de suscripción, más de lo mismo Y aquí abajo en la descripción, primera rayita tenéis un sorteo Que se están sorteando ahora mismo actualmente Eh... Dos Season Pass del año 5 Así que todo el mundo que no esté participando del sorteo Ya sabéis lo que tiene que hacer aquí abajo en la descripción Ya de ya Ahora sí que sí Os dejo un gameplay con la mejor skin de Rainbow Sheets Disfrutar y ya sabéis con fuerte me gusta se agradece Adiós Bueno pues, peperoni con queso, ¿no? Aquí lo trae, mira como se mueve el trozo Mira, 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 mira Hostia Hostia, si parece un dildo, hermano What the fuck Vamos a grabar un vídeo con ella, ¿no? Let's go Vamos a darle Dos horas después Vale gente, ya estamos por aquí Estamos en el base de Hereford En el mapa base de Hereford Y estamos con la skin Peperoni con queso, sí Como he dicho en la introducción del vídeo Este cabezudo con una pizza en la cabeza Que va a destrozar a directo y siniestro Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a darle caña El alfáquico Veamos Es que esta skin va a ser el meme de Rainbow Sheets Decidme en los comentarios si os gusta Yo, es lo que os digo Me parece el puto meme de Rainbow Sheets El puto meme de skin Me parece una locura Lo digo en serio, ¿eh? Esta skin me parece una tremenda locura Pero es más por otra cosa Y más por la gracia que hace, ¿no? Por el tema de que la cabeza tú Cuando vayas corriendo o andando Vaya como moviendo ¿Se sabe? Un puto dildo colgado Es la hostia, tío A mí me gusta que meta este tipo de skin Aunque sea muy... Aunque... Cuando vayas a jugar en serio No se vayan a utilizar Pero más de jajas, ¿sabes? Más de coñas La verdad es que es la puta hostia Que metan skin de... Como esta en este caso Así que lo he dicho Vamos a intentar quedar en mi piss Para que se vea bien reluciente Estas pitazos de pizza en la cabeza También os digo Decidme en los comentarios Si sois más de pizzas O de hamburguesas, ¿eh? Porque yo soy más de pizza Pero porque mi familia me ha acostumbrado Así mi familia Pues le gustan muchísimo más las pizzas Las hamburguesas como meh No nos gustan demasiado Pero sí que es verdad que Las pizzas nos llaman muchísimo la atención Vamos a ver qué podemos hacer Están abriendo por atrás Están abriendo por atrás Vamos a darle caña Vamos a darle caña Uf ¿Quién, Zofía? Vale Vamos a llevar cuidado Porque tenemos al Sledge en trasera Al Sledge en trasera Y en... Y a Zofía Esta gente Eh... Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla ¡No! Ubisoft, no Vale No te la hagas, eh No te la hagas, Ubisoft ¡Hostia! ¡Hostia! La pizza se la ha llevado La pizza ha muerto O sea, no pasa nada En la primera ronda Estamos de práctica Yo En la primera partida que he jugado en todo el día Porque no he tenido tiempo para jugar Pero bueno No pasa nada La pizza ha muerto, señores Pero la pizza tiene que estar en el top La pizza tiene que estar en el top 1 La pizza tiene que ser La... La... La escaposa Así que Vamos otra vez a cogernos a Muzzi Vamos a darle caña Y vamos a ver qué hay para esta ronda Vamos a ver qué tal ¡Let's go! Vale gente ¡Ya estamos por aquí! Me he cambiado de gotla A ver si esta Me da un poquito de más suerte En esta ronda Pero lo he dicho Vamos a ver qué tal Vamos a darle caña Y por cierto Pizza de pepperoni ¿Os gustan las pizzas de pepperoni? A mí A mí la verdad que sí No voy a mentir La verdad que el pepperoni Me mola bastante Y en este caso Esta skin trata De... Pues eso del pepperoni Creo que se llama así No me acuerdo cómo se llama Es decir Pero como digo Que eso con pepperoni Es que es surrealista Es que es surrealista Esta skin Yo... Es lo que os digo Me voy a poner esta skin Simplemente para trollear Todas las partidas Literal que esta... Esta skin va a ser Mi skin main En mucho tiempo Literal Me parece una tremenda locura Y como he dicho antes Me parece de puta madre Que Ubisoft Pues yo que sé ¿Sabes? Se haga... ¡No! Se haga otro drop Pero bueno Que haga pues Que ponga gratis encima Pues bueno Esta skin ¿No? Porque esta skin Se consigue Por los Twitch Twitch drop Para todo el mundo Que tenga Twitch drop Para todo el mundo Que tenga ese Amazon prime La puede tener Esta skin Así que Si lo tenéis Algunos de vosotros Solamente os tenéis Que registrar Y meteros para adentro Vale Meteros para adentro Que nosotros Sí que nos vamos a ir Un poquito para atrás Porque tenemos Vale Nos llevamos a uno La primera pizza Que se lleva a uno La pizza Que se ha llevado Una hamburguesa De momento Uno Uno Van empate Las pizzas Y las hamburguesas Lo tenemos pegado Tiramos C4 Nada Vale Esperamos De momento Pizza uno Hamburguesa es uno Vale ¿Están viniendo Por atrás O qué pasa? El pavo puede venir Por aquí Y matarme ¿Sabes? Buena Buenas señores Buenas pizzeros ¿Lo ves? Aquí tenemos A Géminis Vale Me está abriendo Arriba ¿Ves? Vas a aguantar Un poquito arriba Lo tenemos aquí Justo arriba mío Va tío No sé por qué Tira el C4 Me lo podía haber guardado Y matarlo ¿Sabes? Porque lo tengo justo aquí Pero bueno Parece ser que ahora Se ha ido Pero no sé No sé No, sigue aquí El pavo está aguantando ¿En serio? Hermano Que esto es una puta Partida rápida Colgada No la llevamos No la llevamos De momento Pizza Dos Hamburguesas ¿Uno? ¿Bueno? A ver A ver Con cuidado No nos vayamos A poner por detrás De las hamburguesas En este caso Que las hamburguesas Van perdiendo Por un punto Por un punto Nosotros vamos a jugar Tranquilos Vamos a jugar Tranquilos Vamos a jugar Calmados Las pizzas Tienen que ganar Las pizzas Siempre al poder Señores Vale Incluso Podríamos rotar Podríamos rotar Pero parece ser Que Mira Fíjate Vale Bueno ¿Tocado? ¡No! 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 ¡Y me mata! ¡No, por favor! ¡No quiero perder esto! ¡Dos, dos! ¡Hamburguesas, dos! ¡Pisas, dos! ¿Pero esto qué es? Tío ¿Cómo me ha matado? Tío Estoy imparadísimo Yo también ¡Ay, Dios mío! Que vamos a perder esto Que las hamburguesas Nos van a ganar ¿Pero esto qué es? ¡Burger King Madonnas! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Está plantado! ¡No! ¡No! ¡Pero qué malo que... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Me cago en la hostia! ¡Vamos ahí! ¡Las pizas ahí! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Demostrando 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 mis hombres ahí Por supuesto Por supuesto Coño Me cago en la hostia ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Seguimos vivos, señores! ¡Vamos a darle caña! ¡Joder! ¡Venga, va! ¡Pasamos a la siguiente ronda! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ahora estamos con Gridlock! ¡Y con la hermana! Demostri ¡Me la he cogido justo por eso! ¡Porque los hermanos van siempre de la mano! Y en este caso Gridlock Es de los nuestros Gridlock Es de las pizzas Gridlock De hecho Se le nota Que es de las pizzas ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Muerta! ¡Vamos! ¡Nice! ¡Buena! ¡Vamos! Y mira cómo se va el pavo ¡A tanta! ¡Sue es! ¡Sue es Gridlock Demostrando! Demostrando ¿Quién van a ganar? ¿Los hermanos pizzeros O los hermanos hamburgueseros? O como se diga eso Vale Perfecto ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira qué buenos que somos! ¡Mira qué buenos que somos! ¡Alesio! ¡Vamos! ¡Son cuatro señores! ¡Son tres! ¡De momento las pizzas Que van ganando! ¡Ya no sé ni el marcador! Pero yo sé que vamos ganando Porque somos los mejores Siempre vamos a ganar Siempre vamos a comer pizzas Hasta reventarnos Vale Perfecto ¡Hostia! Fíjate que está ahí Mozi ¿Vale? Vale 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 Tengo a Lechon a mi izquierda Y a Mozi a mi derecha Hostia ¡Ah! ¡Que se ha ido! ¿Muerto este? ¡No! ¡No! ¡Que tengo otro aquí pegado! ¡Tío! ¡Pero no me ayuda la gente! ¡Ay Dios mío! ¡Pero esta gente! ¿Qué es? ¿Qué hace? ¡Ay Dios santo! Dios santo! ¡Dios mío! ¿Hasta qué punto hemos llegado? ¡Que las pizzas siempre ganan! Se nos complica Se nos complica la partida Se nos complica señores Perfecto Está muy bien la cosa Eh... Última ronda Ronda Que decide la partida Si ganamos esta ronda Ganaremos la partida Si la perdemos Perderemos pero felices Perderemos dejando las pizzas en su puto lugar Así como vamos a darle Eso es Pampi Que menos mal que no había nadie Porque me lo comía con patatas ¿Eh? Y ya la partida se iba a tomar por culo Así Así es muy sencillo Vamos a ver Vea va Pito a Diosito Que esta partida se gana ¿Vale? Parar el vídeo Y poner ¡Vamos! ¡Vamos! Y poner en los comentarios Si creéis que esta partida La vamos a perder O la vamos a ganar El dron Que se va para abajo del todo Y ya le van a dar por culo Nosotros que nos tiramos Porque somos buenísimos F partida F las pizzas Ganan las hamburguesas Un like se agradece ¡Vamos! 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 ¡Vamos!